Es un placer darles la bienvenida a todos ustedes para esta edición especial del Diálogo Internacional sobre la Migración. Este año marca el vigésimo aniversario del diálogo que fue lanzado en 2001. En los últimos dos decenios, el diálogo ha brindado a múltiples partes interesadas en el mundo entero una plataforma para debatir lo que le preocupa, donde se hablan de cuestiones políticas relacionadas con programas políticos en toda una serie de países. Nuestra reunión de hoy también se desarrolla junto con el 75º aniversario de las Naciones Unidas en este momento tan paradójico. Los principales problemas de la agenda internacional, sin hablar de la pandemia internacional de COVID, requieren respuestas que a su vez requieren una cooperación internacional importante. Y sin embargo, nos vemos separados, tanto físicamente como en esta sala, y a veces también de manera filosófica. Separados unos de otros, al mismo tiempo que buscamos respuestas comunes y soluciones comunes. Tenemos aquí a representantes de la sociedad civil, del sector privado y público, para seguir hablando de las implicaciones y consecuencias de la COVID-19 para los migrantes, la migración en la movilidad, así como el papel fundamental de los migrantes, tanto en la respuesta a la COVID-19 como ante una recuperación económica después de esta crisis, teniendo en cuenta y elaborando recomendaciones que tienen que aplicarse inmediatamente. Este reto no es de pequeño calado. Tenemos que evaluar los impactos de la pandemia y mitigarlos lo antes posible. Eso sí, garantizando no dejar de lado, no perder de vista nuestros objetivos a largo plazo, ni tampoco los ODS. Este año empezó con una década de acción y tenemos que velar porque no se convierta en la década de la distracción y, por consiguiente, de la falta de acción. En el último año, la situación de los migrantes se ha empeorado. Se han visto varados debido al cierre de fronteras, han perdido sus trabajos, han pedido su hogar o medios de subsistencia. Muy a menudo, demasiado a menudo, los migrantes se han convertido... En los últimos en los que se piensa a la hora de responder a la COVID o bien se convierten en los culpables de las consecuencias de la pandemia. La situación se deteriora para ellos, pero como aparece en el documento de políticas sobre la COVID y personas en movimiento del secretario general de las Naciones Unidas, Nadie está a salvo hasta que no lo estemos todos. Además, los gobiernos están reconociendo que excluir a los migrantes de la respuesta a la COVID-19, incluyendo el acceso a los servicios sanitarios, hará que toda la sociedad, todos nosotros, tengamos problemas. Y, además, únicamente a través de la cooperación entre países de origen, tránsito y destino, podremos proteger a los migrantes más vulnerables, incluyendo a los menores no acompañados, mujeres, niños y especialmente a las víctimas de violencia y de explotación sexual. Los hombres están experimentando un alto porcentaje superior al de las mujeres en cuanto a defunciones. Pero los problemas de las mujeres, de los niños y de las personas LGTBQ y sufren más, incluido violencia doméstica. 8,5 millones de mujeres migrantes se pueden ver afectadas por la recesión de manera más importante que los hombres. Esta desigualdad de género agravada por la COVID-19 hace que la respuesta a la migración basada en la igualdad de género sea más necesaria que nunca. La pandemia no solo ha reducido las previsiones de avanzar en la Agenda 2030, sino que amenaza con darle un vuelco a los logros que hemos conseguido hasta ahora. Sin hablar de los costos. Porque entre 70 y 110 millones de personas pueden verse de nuevo sumidos en la pobreza. No hay que dejar a nadie rezagado. Es el principal objetivo de la Agenda 2030. Pero para eso necesitamos cooperación a nivel nacional, local, con la sociedad civil, el sector privado. Todos, afortunadamente, presentes aquí hoy. Y quisiera hacer hincapié especialmente en el papel de las autoridades locales a la hora de promover la solidaridad hacia las poblaciones desfavorecidas. Y asegurarse de que las minorías se incluyen en los programas de respuesta. Quisiera dar las gracias a los alcaldes aquí presentes, aquí brindarles nuestro apoyo. Y a todos aquellos que contribuyan a fortalecer esta situación. También esto es la oportunidad para volver a reflexionar sobre la movilidad humana. La recuperación socioeconómica está directamente y estrechamente relacionada con la movilidad humana. No se puede relanzar el comercio y la economía si no se relanza la movilidad humana. Reafirmamos nuestro compromiso con los contextos y los marcos de trabajo ya existentes, así como el Pacto Mundial para Migrantes y Refugiados, para no dejar a nadie a la zaga. Pero eso sí, los migrantes pueden contribuir a la preparación y a la recuperación socioeconómica. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para seguir aplicando los ODS para generar una sociedad más resiliente. Sociedades que puedan responder mejor a futuras crisis, porque habrá crisis en el futuro. Y futuras pandemias, seguramente. Basándonos en los debates anteriores del diálogo, y teniendo en cuenta los ODS que tienen que ver con la migración, este diálogo tiene como objetivo fomentar una mayor cooperación y establecer las bases para una mayor cooperación y lograr los ODS en lo que nosotros esperamos que será la era posterior a la pandemia. En estos dos días, los expertos van a compartir sus puntos de vista sobre una serie de temas seleccionados con mucho cuidado que son muy pertinentes para su labor. La vulnerabilidad de los migrantes durante y más allá de la crisis de la COVID-19. El papel de la movilidad humana a la hora de recuperarnos de la pandemia. El papel de los migrantes a la hora de contribuir ellos mismos también a los ODS. El papel de las mujeres en la respuesta a la COVID-19 y en la recuperación. La necesidad de fortalecer la cohesión social y la resiliencia de la comunidad luchando contra la xenofobia, contra los migrantes y, por supuesto, la pertinencia del pacto para una migración regular, segura y ordenada como respuesta a los esfuerzos de recuperación. Yo espero que, a lo largo de estos dos días, mejoremos nuestros conocimientos en cuanto al impacto mundial de la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas para poblaciones migrantes muy diversas. Y, de este modo, identificaremos prácticas, lecciones extraídas y recomendaciones para los migrantes, sus necesidades, sus capacidades y su contribución en la respuesta en los esfuerzos de recuperación socioeconómica. Ven que el programa es muy delatado y amplio, lo reconozco, pero también es de gran calado. Y espero, estoy deseando escuchar los resultados de sus deliberaciones. Muchísimas gracias por su atención.